Hola soy Ical, tengo 9 años y vivo en el Estado de México. Uso Paint 3D para editar mis cómics, he estado aprendiendo más acerca de eso y la mayoría de mis cómics son de situaciones que han pasado en la vida real o en videojuegos. La primera vez que hice mi primer cómic me costó mucho trabajo entenderles. Lo que me dedico primero es hacer las pantallas que van a ir en diferentes lugares de cada escena. A eso agrego los personajes que pienso con una historia. Puedes hacerlo en el orden que quieras, pero yo acostumbro a hacerlo así. Usa los pinceles y dale click al color y con eso podrás cambiar diferentes colores con los cuales puedes hacer los personajes y también los cuadritos. Después de eso, pues lo que prefiero hacer son los textos de cada personaje. Normalmente acostumbro a usar el menor que es aproximadamente 22. Pongo el color para que se pueda identificar qué personaje está hablando. Ya con eso, pues este, ya terminas tú con mis clientes LX, lo pones en guardar, le pones un título y con eso se guarda instantáneamente. Tengo nueve años, soy promotor de lectura y puedes seguirme en mis canales en YouTube que son Ical Te Amo e Ical Diversión. No, no olvides, quédate en casa.